Ya pasan de las 2 de la tarde y de esto debe enterarse, ya son más de 50 horas de bloqueo en la autopista México-Puebla. El punto más crítico es ahí a la altura del kilómetro 74, esto es cerca de Santa Rita, Tlahuapan, de donde son los ejidatarios que exigen el pago de sus tierras expropiadas desde hace varios años ya. Y pese a que los manifestantes abrieron un carril, claro, el caos continúa. Ricardo Vitela, tú estás por allá, me enlazo contigo, buenas tardes. Gracias, Cristal. Nos encontramos exactamente en este punto que tú refieres, pero llegamos hasta el kilómetro 70, donde se encuentra este bloqueo ya por más de 50 horas, de que los ejidatarios de la zona de Tlahuapan, de la comunidad de San Ignacio López de Rayón, que son los que demandan el pago de indemnización por las tierras expropiadas por parte del gobierno federal. Y mientras tanto, pues esto es lo que prevalece, han decidido ellos en una asamblea que tuvieron hace unas tres horas y media con respecto a ser empáticos con la problemática del tráfico que se ha generado, pues de retirar los cortes cada dos horas, los bloqueos se quitan dos horas, dejan fluir el tránsito de los transportistas de esta principal autopista de México-Puebla y por dos horas lo cierran y así van a estar durante el día hasta que no tengan una solución favorable. Pero vamos a platicar con uno de los transportistas que se encuentran aquí y para que nos digan exactamente cuánto tiempo tienen varados en esta principal carretera. ¿De dónde viene usted? ¿Cómo se llama? Estamos con Cristal Mendivel en vivo y en directo. ¿Qué es lo que transporta y cómo ve usted este tipo de situaciones en las autopistas? Buenas tardes. Estamos aquí desde el Arco Norte, desde el día de ayer a las 10 de la mañana, nos dejaron avanzar, llegamos aquí y otra vez volvieron a cerrar. Pues a ver qué arreglan esto porque traemos cargas de precederos, traemos medicamentos, traemos muchas cosas que van hacia el sureste y pues se nos pueden echar a perder también a nosotros todo eso. ¿Cómo ha sobrevivido usted desde el día de ayer para hoy en este problema de los bloqueos? No, pues estamos con los compañeros, entre todos, pues ahí lo que traemos de comer, la gente que a veces nos lleva algo de comer y es todo, nada más así. Hemos estado sobreviviendo desde ayer hasta ahorita. Señor, muchísimas gracias. Hasta luego. Mira, Cristal, pues esto es lo que está prevaleciendo en estos momentos. La Guardia Nacional está en estos puntos, hace sus rondines de seguridad, después que se habían reportado algunos indicios de intento de robo de combustible de los transportistas. Los ejidatarios la verdad es que están muy tranquilos en espera de las resoluciones favorables por parte de las autoridades. Han pasado equipos de emergencia y nos reportaron dos kilómetros abajo accidentes que se han generado después de que han fluido estos cortes y han dejado pasar el tránsito vehicular en esta principal autopista, mi estimada Cristal. Oye, ¿has podido platicar con ellos, con los ejidatarios? ¿Tienen algún representante legal ahí con ellos? El asesor legal ya no está, él dio una conferencia de prensa en la mañana, ellos ya se retiraron, van a regresar para volver a presentar sus asambleas. No se encuentra el asesor legal en estos momentos, que es el licenciado Portilla, no está en el lugar, pero lo que comentaron es que ahorita a demandar empática van a dejar fluir el tránsito cada dos horas y así se va a mantener hasta que no haya otro nuevo comunicado. Muchísimas gracias por el reporte, un abrazo. Continuemos al pendiente, muy buenas tardes a todos. Saludos, Ricardo. Y justo por este bloqueo, Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el pago que se les está haciendo, les está haciendo el gobierno federal a los ejidatarios, es justo y conforme al avalúo. Agregó que no cederá a chantajes de abogados quienes buscan aprovecharse de los campesinos. Yo soy Cristal Mendivil, ya es hora de la comida, gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su oficina, a donde quiera que se encuentre en este momento, de verdad, gracias. Tenemos mucha información por compartirle, vamos a una pausa breve y regresamos de lleno con las noticias. Ya estamos de regreso con ustedes y quiero que vea cómo amanecieron una semana después de que llegaron las lluvias con todo a Chalco en el Estado de México. Vea cómo están hoy, hoy en día, miles de familias, así están viviendo, entre Aguas Negras y la autoridad. Bien, gracias, no hace absolutamente nada. Estamos aquí atrapados, sin poder salir, no teníamos agua, alimentos. Así han vivido la última semana vecinos de Chalco. Por las lluvias, en algunas calles, el agua alcanzó hasta el metro ochenta de altura, por lo que solo se puede circular en lanchas. Estas tormentas no son sorpresa, pero en años anteriores el agua no tardaba en bajar. Hoy ha pasado casi una semana y las afectaciones siguen. Aquí tenemos un poquito más profundo, llegó a la altura más o menos un metro veinte centímetros, ahorita ya baja un poquito el nivel. Autoridades municipales solicitaron la declaración de estado de emergencia para apoyar a las más de cuarenta mil familias afectadas. Nos hemos enfermado en gran manera, no solamente de los ojos, sino del estómago. Para comer, algunas personas reciben alimentos de otros vecinos o autoridades, porque no hay donde cocinar, tampoco hay sanitarios. Nada más lo que nos llegan a traer los bomberos, una comida al día nos dan, que es hasta las ocho o nueve de la noche, es lo único que hemos estado comiendo. Especialmente nos tenemos que estar aguantando para ir al sanitario. Pues todavía podíamos ir al sanitario allá arriba, pero ahorita ya no. Ya no porque toda el agua se sale. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco. Y nos sumamos, por supuesto, al llamado desesperado de los vecinos de Chalco. Ya, que haga algo la autoridad. Y si ahora, vámonos a Zacatecas, porque mire, la mamá buscadora, la madre buscadora, Virginia de la Cruz, increpó en un evento al gobernador de Zacatecas. ¿Recuerda usted este caso? Mire, aquí le contamos que por meses funcionarios del seméfo, donde estaba el cuerpo de su hijo, negaron que él estuviera ahí. Bueno, pues este miércoles le gritó a todo pulmón y de todo a David Monreal en su búsqueda de justicia. No es para menos, ¿no? Escuche. Y miren, Jalisco, los papás de Kevin Ulises, ¿se acuerda de este otro caso que le hemos dado seguimiento aquí? Aseguran que no habrá delito que perseguir tras reportarse como localizado este miércoles. Le digo, él y su prima Elena desaparecieron. ¿Se acuerda? El 29 de julio Elena apareció a inicios de semana y ahora lo hizo él ayer. Luego de acudir a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, los familiares aseguraron que van a continuar con las medidas de protección por el bienestar de su hijo. Hoy también tenemos que celebrar a esos seres apáticos, agresivos, que son bien manipuladores, ¿eh? Pero que queremos con todo el corazón. Es Día Internacional del Gato, familia. Pero, ¿qué tanto conocen sobre este animalito? Aquí una prueba, ¿eh? Contéstela. ¿Los gatos pueden comer vegetales? Aunque algunos piensan que pueden comer verduras, esto es falso. De hecho, es dañino para su salud. Necesitan aminoácidos especiales que solo se encuentran en la carne. Por favor, no les des ensalada. ¿Siempre caen de pie? No. Los gatos no logran caer en cuatro patas cuando no les da tiempo de acomodarse. Caer desde tres metros puede ser más peligroso para tu gato que desde diez. ¿Los gatos son lobos solitarios? No. A pesar de que aparentan rechazo a todos, la realidad es que necesitan de amigos y momentos para socializar. De vez en cuando aprecian tu compañía, aunque sí, se engentan con facilidad. ¿Por qué lamen los gatos? Las cuatro son correctas. A veces por cariño, pero también por estrés, marcar territorio o simplemente les gusta tu sabor. Sus favoritos, sudor y loción. Existe evidencia de esqueletos de gato en entierros humanos hace 9,500 años. Esto sugiere que desde la prehistoria había michis domésticos. ¿Es verdad que tienen siete vidas? No. Solo tienen una. Este mito pudo surgir asociado a creencias y supersticiones sobre la suerte que representan. Lo cierto es que son animales muy resistentes que pueden sobrevivir a caídas y golpes que otros no lograrían. Si pusiste atención, sabrás que tienen patrones manipuladores, agrandan sus ojos para causarnos ternura y saben hacérselos difíciles para que ganemos el derecho a ser sus amigos. Para Imagen con Información, de Juan Ruiz de Chávez. Banco Multiva presenta... Y vamos ahora con mi querido Ramurtado. ¿Tú eres de gatos, de perritos, no te gustan las mascotas? Ni de gatos ni de perritos, pero si tengo que escoger un perrito me gusta más que los gatos. Yo también soy más de perrijos. Exactamente. Y creo que... Y tú tienes tres perrijos. Sí, tres perrijos. Oye, y Adri, ¿cuántos gatijos tiene? Ocho dijo, ¿no? Bueno, estaría bien que nos platicara como ocho. Ocho. Y hurones. No, además... Y tenía caracoles. Y a un perro también rescató. Y un perro, sí, es cierto. Sí. Es la auténtica Blancanieves de su querida Adri. Que el rato nos pregunte cuando... Algún día nos platique aquí, ¿no? Es correcto. Venga, Aira. Oye, vámonos con la información del tren, la información que ustedes con sus likes y sus comentarios han hecho popular precisamente Vamos a empezar con este sustazo. Vean nada más. Un rayo impactó una estación del tren lejero de la Ciudad de México y así quedó registrado en video. ¿Lo vieron? Nada más el sustazo que se llevaron todas las personas que estaban ahí. Así como lo vio, se iluminó por unos instantes la terminal de Tasqueña del tren ligero, todo esto al sur de la Ciudad de México. El impacto del rayo provocó un cortocircuito que dejó sin servicio cuatro estaciones, provocando serios retrasos y problemas entre todos los usuarios. Afortunadamente, de verdad, no se registraron personas lesionadas. Pero imagínense, en el estado en el que se encuentra el metro, uno piensa que a lo mejor ya se tronó el transformador o la fuente de luz o que salga un convoy. No sé, pero afortunadamente no pasó a mayores. Más adelante, yo les tengo más imágenes y más historias que ya le están dando la vuelta a través de las redes sociales, mi querida Cristal. Te esperamos con muchísimo gusto por acá. Ahorita nos vemos. Banco Multiva presentó Tenemos que hacer una pausa comercial muy breve. Siga con nosotros porque al regresar vamos a platicarle la historia de esta joven tiktoker quien fue encontrada sin vida aquí en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, en el departamento en el que vivía. ¿Qué han dicho las autoridades? Ya verá. Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En el Estado de México, un juez amplió por 20 días más el cierre de la investigación en el proceso contra Rodolfo N. Recordemos que el FOFO está en prisión preventiva, acusado de tentativa de feminicidio por golpear brutalmente a una mujer. En Colima, trabajadores de la construcción resultaron electrocutados durante las intensas lluvias. Uno murió y otro tiene severas quemaduras. Ambos son originarios de una comunidad indígena. En Nayarit, el delito de violación simple se incrementó en un 32% entre 2022 y 2023. Pasó de 268 a 354 carpetas de investigación, mientras que la violación equiparada aumentó 42.4% en el mismo periodo. El INSS exhorta a la población a vacunarse contra el VPH para prevenir el cáncer cérvico-uterino. La aplicación de una dosis se realiza a niñas de entre 11 y 15 años de edad. Y mire, en otros temas, ya le adelantaba antes de la pausa comercial, encontraron muerta a una jovencita tiktoker colombiana, Azneidy García. Estaba al interior de un departamento en la Colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México. Rodolfo Orantes, tú nos tienes toda la información. Me enlazo contigo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Cristal. Efectivamente, pues nos encontramos aquí afuera de este departamento, ubicado precisamente en Doctor Mart, que es número 76, donde bien lo mencionas. Esta tiktoker, Azneidy Yurdis Nevi, fue localizada sin vida este miércoles al interior de un apartamento de esta Colonia Doctores. Según el parte oficial, a las 4.15, Juan, el dueño del inmueble, llegó a este lugar, ubicado en este número 76 de Doctor Márquez. Se explicó a las autoridades que él forzó la chapa del departamento porque de ahí emanaba un olor fétido y bueno, pues encontró este lamentable cuadro. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dicen los vecinos, si es que conocían a esta tiktoker. Bueno, ayer cuando pasé por aquí, sí vimos varias patrullas, varios reporteros. Sí, nos parece una tragedia, no es algo horrible lo que ha sucedido aquí. Todos estamos preocupados, pero yo confío en que las autoridades van a hacer lo que deben de hacer. Pues es una mala noticia para toda la comunidad, ¿no? Y pues bueno, la idea es que sirve un poquito más de seguridad. Y bueno, pues algunos vecinos se muestran herméticos, está cerrada esta puerta, no se permite el acceso. A lo que tengo que informar, Cristal, seguimos pendientes. No sabemos entonces todavía si hay una línea de investigación. ¿Se hablaba de una posible ahí, pues un tema con una pareja sentimental? Así es, de hecho se maneja una posible línea con la pareja sentimental, pero bueno, ello habrá que aclarar a las autoridades. Bueno, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Y mire, pues vamos a otro tema que es muy serio también, ¿eh? Tenga mucho cuidado con sus hijos, con los menores de edad. Creo que tenemos que poner especial atención en ellos. Ha notado cambios en su carácter, en su conducta. Mire, vamos a hablar de este tema que es el abuso sexual infantil, que es uno de los crímenes más aberrantes que existen. No solo le afecta de inmediato, claro, a las víctimas, también genera daños irreparables para el resto de sus vidas. Este es el testimonio valiente de un sobreviviente. Conózcalo. En 2023, México registró más de 9 mil casos de violencia sexual contra infancias. Estos delitos se han cometido en viviendas particulares, en la vía pública o en escuelas. Los agresores con ventaja en edad y autoridad ejercen control, haciéndoles creer que no están haciendo nada malo. Pero en casos de abuso sexual, siempre hay consecuencias. Pues a mí me cuesta mucho trabajo quererme, y a mí me cuesta mucho trabajo confiar en la gente, y a mí me cuesta mucho trabajo algunas veces socializar. Salvador es sobreviviente de violencia sexual infantil. Por más de 10 años, los episodios de abuso que enfrentó fueron bloqueados de su mente. Yo tuve el recuerdo de estos episodios bloqueado por muchos años, y no fue sino hasta algunos años después que una situación en específico hizo que se detonara, y que yo fuese consciente de mi situación. Aunque aparentemente Salvador llevaba una vida normal, en su etapa adulta fue consciente de lo que había ocurrido. Buscó apoyo emocional, dejó una red de apoyo y decidió alzar la voz. Se habla cuando se puede, punto. Nadie entiende lo que conlleva muchas veces poder pararte, pararte frente a tu mamá, junto a tu mejor amigo, al lado de tu pareja, en un psicólogo, y decirle, yo fui víctima de abuso sexual infantil. Contar con el respaldo de su familia y tener la certeza de que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no prescriben, mantienen a Salvador firme y cada vez está más cerca de alcanzar la justicia. El silencio es el mayor cómplice de estos monstruos, y el denunciarlo frente a las autoridades va a empezar a ejercer presión para que en este país las cosas cambien. Para Imagen, Brenda Salas. Muchos casos de abuso sexual infantil se mantienen en la sombra durante años, y si es que salen a la luz, ¿por qué el silencio? Hay muchas razones. Mañana vamos a hablar más al respecto. Y le cuento también que 10 personas fueron detenidas, fue el saldo que dejaron 5 cateos en diferentes inmuebles de las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Las autoridades aseguraron ahí diversos tipos de droga, vehículos, celulares, armas de fuego también. Cuando ya terminaron los operativos, los edificios fueron sellados y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Y desde Venezuela, María Corina Machado platicó en exclusiva con mi querido Ciro Gómez Leiva, la lideresa de la oposición venezolana. Le pidió al gobierno mexicano mediar con Nicolás Maduro para que detenga la represión y acepte los resultados electorales del 28 de julio. Creo que el gobierno de México, el actual y el que ahora comienza, tiene canales abiertos con Maduro. Y yo creo que es muy importante hacerle entender a Maduro que vamos, o sea, que su mejor opción realmente es una transición negociada. Querida mami, Aris, platícanos qué tan sabrosa se pondrá la información hoy en De Primera Mano. Me encanta, querida Cris, porque según la influencia Ricardo Peralta, después de la pelea de hace dos días, Mario Besares le demostró a todo México que sí fue él. ¿Será que Brenda Besares se quede de brazos cruzados o hará demanda de por medio? Ella lo revelará donde más, amigos, si no es en De Primera Mano, en punto de las 3 de la tarde, Cris. ¿En qué temas se meten, eh? Muchísimas gracias. Besos. Vamos a la pausa comercial. Y al regresar, Brenda Sala se fue a preparar los tradicionales chiles en nogada. Ya verá qué delicia desde el Meritito Puebla, ¿eh? Regresamos. Y mire, acompáñame a escuchar un poco más de este mito que entrelaza al Estado de México con París. Había escuchado eso, una obra en San Juan Alcahuacán, en Catepec, en el Estado de México. Quiero que vea de qué se trata y ahorita lo platicamos. La Torre Eiffel se ha convertido en uno de los monumentos más icónicos y visitados a nivel mundial, gracias al ingeniero francés Gustavo Eiffel. Sin embargo, en Catepec, Estado de México, también se le atribuye una obra al ingeniero francés, el famoso Puente de Fierro, que se ha convertido en la vía de acceso favorita de todos los que transitan caminando, en bici o en moto por la zona. Y aunque no existen registros de que sea obra de Eiffel, se ha convertido en todo un ícono. Es una tradición pasar por este puente, porque el correo siempre ha pasado por el Puente de Fierro antes de que existiera esa vía. Cuando estás en un lugar que tiene muchos años, como que te transportas, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi papá, pasábamos por aquí en un Opel modelo 65. La construcción de este puente inició en 1870, cuando Porfirio Díaz solicitó que fuera el ingeniero francés Gustavo Eiffel quien creara un puente ferroviario que comunicara dos tramos del gran canal de desagüe. Aunque expertos confirman que simplemente es un mito, ya que dicha estructura fue elaborada en Monterrey. Temo decirles que es un mito, pero no por eso esta obra tiene menos valor. El maestro de arquitectura de la UNAM, Daniel Monroy, especifica que este tipo de obras, al igual que el Mercado Hidalgo en Guanajuato y el Palacio de Hierro en Orizaba, entre otras, fueron inspiradas en el trabajo de Eiffel. Dado la fama que tuvo este ingeniero arquitecto con la Torre de los 300 metros, que es el nombre real de la Torre Eiffel, comenzaron muchas fundidoras, muchas fábricas, muchos despachos, a replicar modelos similares, debido a que algo que permite este tipo de arquitectura es que se puede ensamblar, se funde en algún otro estado, algún otro país, y se ensambla en otro lugar. Para Imagen, Alejandrina Franco. Pero bueno, aunque esta obra ya quedó claro, no es de este famosísimo arquitecto, en México sí tenemos una Torre Eiffel, está en Durango, la hicieron con más de 140 toneladas de acero, pero esa mañana se la vamos a mostrar aquí en Imagen Noticias. Oiga, ¿se acuerda que Brenda Salas anda por allá en Puebla, ayer nos tenía un adelanto, en la ruta del Chile en Nogada? Hoy comenzó a poner manos a la obra, cheque. Si te gusta el chile en Nogada, esta es la temporada que estabas esperando. Las manos de una cocinera tradicional se encargarán de preparar el platillo emperador. A mí me toca ir por los ingredientes. La ruta del Chile en Nogada comienza en los chilares de San Andrés Calpán, donde se produce el chile poblano criollo. El chile criollo posee virtudes que no se encuentran en el chile híbrido, como el sabor, el aroma, la textura, el nivel de picor y la consistencia. A diferencia del chile híbrido, el criollo solamente se cosecha en temporada julio-septiembre, lo que le da la categoría de gourmet en la cocina de las y los poblanos que preparan el chile en Nogada. A pie del volcán Popocatépetl, el San Nicolás de los Ranchos es el principal productor de nuez. Un Nogal llega a producir hasta 3 mil nueces entre julio y agosto, tiempo en que los productores comienzan con el trabajo duro de la recolección. Estos árboles tienen al menos 200 años de vida. Y pues la producción es esta, miren. Esta es su muez. Y así como está verde, le decimos xocota, que en náhuatl quiere decir fruto verde, precisamente. Y cuando se empieza a abrir solita, miren, se le llama camaclapa, que en náhuatl quiere decir boca abierta. Entonces esto para nosotros es un indicador de que el árbol en general ya está listo para su cosecha. Entre los campos de Calpan abundan los árboles frutales, que son el secreto para realizar platillos frescos. La fruta para el relleno de los chiles de Nogada tradicionales es la pera lechera, la manzana panochera y el durazno criollo. Pues después de un viaje culinario por los terrenos donde se producen los ingredientes que dan origen a este platillo, es hora de que las cocineras tradicionales hagan la magia. Este es un producto de generación en generación. Nosotros nos reunimos como familia para elaborar el chile en Nogada. Pues ahí empiezan las pláticas, las historias de cómo se inició. Y pues es un momento muy bonito que nos reúne como familia. Para Imagen, Brenda Salas. Que no nos hagan esto hasta ahora. Qué delicioso el chile de Nogada. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Hasta mañana, Irán. Pueden ser mucho. Vamos por un chile. Estamos muy solitos. Sí, leen chile.